Ay, cuando Koki me dijo para mudarnos, yo pensé que sería el próximo año, no este, es demasiado pronto, no me siento preparada, soy una mala mujer por pensar así, por sentir que no es el momento indicado, que tal vez no me sienta lista. Ay, ya Charo, relájate, deja que las cosas fluyan y disfruta, a ver qué me relaja, qué me relaja, música. Madre mía de mi vida y mi corazón, pero que ven mis ojos, por Dios, si parece una pintura nacida de las manos de Velázquez. ¿Qué digo de Velázquez? ¿De Murillo? Por Dios, es una princesa inca. Necesito saber más de... Oye, Tito, qué rico. Ahora que Olinda está en la cocina, no se siente la ausencia de la Charo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi hija también tiene lo suyo. Claro que sí. Y Olinda también. Y Don Gil lo sabe muy bien. ¿Qué cosa estás diciendo, mamarracho? No te molestes, Gilberto, ya sabes cómo es el Tito. ¡Una bestia! ¡Un sapo! ¿Qué? Chorro, chorro. Chorro, todo bien. Ando aquí. ¿Dónde está? ¡Acá te pierdo! ¡Acá te pierdo! ¡Ya perdí, te lloró! ¡Ya perdí, te lloró! ¡Ya perdí, te lloró! ¡Para, para! ¡Hay que salir tú para camaro! ¡Para, para, para! No hay que tener compasión con el mal hecho Es la única manera que conocemos, linda No, 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 no El pelo no, por favor, que he implantado Un ratito Me parece que es español ¿Y es churro? Soy inocente Lo juro ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! A ver, perdónanos ¿Cómo que perdónanos? Si es choro ¿Qué es un choro? Un ladrón No, no, perdona, no, no, yo soy antropólogo ¡Amarremolo en el poste! ¡No, no, 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 no! Pero no podemos permitir que quede impune su crimen ¡Aquíto! No creo que con ese rostro sea choro Pienso lo mismo Además tiene acento español ¿Qué está pasando aquí? Parece que ese tipo le echó algo a los González De verdad, yo soy inocente, no estaba haciendo nada ¿Entonces por qué estabas apeando acá a nuestra ventana? Sí Porque soy nuevo en el vecindario y quería... Bueno, me había llamado la atención vuestra casa Nuevo, dice A ver, ¿dónde vives? Ahí, 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 enfrente, en la casa de Francesca Maldini Soy Xavi, Xavi ¿Cómo te llamas? Xavi ¡Papá! Él es o no, él es de Francesca Pero ese no es Antonio Banderas Bueno, pero es español Y es más joven y guapo Oye, Yuli ¿Tú no estás apurada por irte a la chamba? ¿Ah? O lindita, vamos, pa' la casa ¿Ah? Otra vez, si te va a ver, diga su nombre Es que no se escuchó bien Ajá Xavi ¡Ah! Xavi Sans ¿Sans? 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 Bueno ¿Comenzamos? Vale Sí Perfecto La luz está perfecta ¿Me puedes dar una de perfil? Ahí está, ahí está Y una sonriendo Listo Yo creo que la tenemos, ¿ah? ¿Tan rápido? Sí Así pasa cuando el fotógrafo es bueno Y también la modelo También Vale, ¿y por qué no me tomas también a mí unas? ¿A ti? Sí Para mí ¿Qué miras? Venga, dispara Te quiero aquí Te quiero aquí Me sube la temperatura Te quiero serguita, serguita en mí Te quiero aquí Te quiero aquí Me sube la temperatura Me sube la temperatura Contigo Fue con mi boy Fue con mi boy Fue con mi boy contigo ¡No!